Se conocen desde hace casi cuatro décadas. Si hay una persona afín a la infanta Elena, esa es Rita Allende Salazar, condesa de Ventosa, casada con un teniente coronel de la Guardia Real, José María Álvarez de Toledo Gómez Trenor, no tienen hijos. Rita nació en Madrid el 5 de febrero de 1958. Es hija de José María Allende Salazar y travesedo, V. Marqués de Casariego, y de María Isabel de la Cierva y Osorio de Moscoso, de los condes de Bayobar y de Garcíez. El padre de la amiga de la infanta fue jefe de protocolo de Zarzuela durante la transición. Aunque es cinco años mayor que la hija de don Juan Carlos y doña Sofía, se hicieron íntimas desde niñas. Rita montaba a caballo en el pardo, donde coincidió con la infanta, ya que ambas tenían el mismo profesor, el capitán Fernando Basaín. Ella, la amiga que más filias y fobias despierta en el círculo de Elena de Borbón, fue la persona que eligió la infanta para darse una vuelta por las casetas de la Feria del Libro, en el madrileño Parque del Retiro. Con Rita Allende Salazar acude frecuentemente de compras, monta a caballo y va a los toros. La mujer que luce sombrero de paja con una cinta de la bandera de España es para parte de las compañeras del colegio de doña Elena una rémora más que una amiga, la adula y la mantiene desconectada de la realidad, dicen. La condesa y la infanta compartieron confidencias y se pararon en varias casetas de literatura infantil y juvenil. Sea como fuere, Rita ha sido siempre la fiel entre las fieles de la mayor de las infantas y ocasiones ha tenido para salir corriendo. En su finca de Muño Pedro, Segovia, la duquesa de Lugo pasó largos fines de semana montando a caballo y yendo a misa en el pueblo de Marugán, cuando el 13 de noviembre de 2007 la zarzuela anunció el cese temporal de la convivencia con Marichalar. Un eufemismo para maquillarlo que acabaría convirtiéndose en un divorcio el 21 de enero de 2010. Ella le devolvió el favor cuando enfermó de cáncer y la acompañó muchas noches en el hospital. Rita fue también la persona que la ayudó a mudarse a un chalé de la colonia Fuente del Berro cuando abandonó el domicilio conyugal de Ortega y Gasset, comprado con una herencia recibida por Marichalar, mientras acondicionaba su nueva casa. Rita tiene además el título de enfermera Salus, una suerte de cuidadoras 24 horas de los niños de la alta sociedad tituladas, y siempre ha echado una mano a la infanta cuando sus hijos eran pequeños. También les ha ayudado con sus clases de francés, ya que ella es licenciada en filología. Y es la mujer con la que se confiesa ahora que Leticia es reina y sus padres, eméritos. Doña Elena también confía ciegamente en el marido conde de la Ventosa, coronel de infantería y diplomado de Estado Mayor, caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, maestrante de Valencia, que nació en esta ciudad el 6 de mayo de 1948. Se casó primera vez en 1972 con Gracia Mariana de Mazarredo y Pampló, hija del marqués de Villora. Este matrimonio fue declarado nulo. El conde contrajo segundas nupcias en Chinchón el 26 de junio de 1986 con Rita Allende Salazar y de La Cierva. José María Álvarez de Toledo Gómez Trenor y su esposa han siempre sido incondicionales de la infanta. En lo bueno y en lo malo. Una amistad que en los últimos años ha superado con éxito duras pruebas. De enfermera Salus, una suerte de cuidadoras 24 horas de los niños de la alta sociedad tituladas, y siempre ha echado una mano a la infanta cuando sus hijos eran pequeños. También les ha ayudado con sus clases de francés, ya que ella es licenciada en filología. Y es la mujer con la que se confiesa ahora que Leticia es reina y sus padres, eméritos. Doña Elena también confía ciegamente en el marido conde de la Ventosa, coronel de infantería y diplomado de Estado Mayor, caballero del Real Cuerpo de la Nobleza de Madrid, maestrante de Valencia, que nació en esta ciudad del Seisa en el pueblo de Marugán, cuando el 13 de noviembre de 2007 la zarzuela anunció el cese temporal de la convivencia con Marichalar. Un eufemismo para maquillarlo que acabaría convirtiéndose en un divorcio el 21 de enero de 2010. Ella le devolvió el favor cuando enfermó de cáncer y la acompañó muchas noches en el hospital. Rita fue también la persona que la ayudó a mudarse a un chalé de la colonia Fuente del Berro cuando abandonó el domicilio conyugal de Ortega y Gasset, comprado con una herencia recibida por Marichalar, mientras acondicionaba su nueva casa. Rita tiene además el título de Storos. La mujer que luce sombrero de paja con una cinta de la bandera de España es para parte de las compañeras del colegio de Doña Elena una rémora más que una amiga, la adula y la mantiene desconectada de la realidad, dicen. La condesa y la infanta compartieron confidencias y se pararon en varias casetas de literatura infantil y juvenil. Sea como fuere, Rita ha sido siempre la fiel entre las fieles de la mayor de las infantas y ocasiones ha tenido para salir corriendo. En su finca de Muño Pedro, Segovia, la duquesa de Lugo pasó largos fines de semana montando a caballo y yendo a mi, se conocen desde hace casi cuatro décadas. Si hay una persona afín a la infanta Elena, esa es Rita Allende Salazar, condesa de Ventosa, casada con un teniente coronel de la Guardia Real, José María Álvarez de Toledo Gómez Trenor, no tienen hijos. Rita nació en Madrid el 5 de febrero de 1958. Es hija de José María Allende Salazar y Travesedo, V. Marqués de Casariego, y de María Isabel de la Cierva y Osorio de Moscoso, de los condes de Bayobar y de Garcíez. El padre de la amiga de la infanta fue jefe de protocolo de Zarzuela durante la transición. Aunque es cinco años mayor que la hija de don Juan Carlos y doña Sofía, se hicieron íntimas desde niñas. Rita montaba a caballo en el pardo, donde coincidió con la infanta, ya que ambas tenían el mismo profesor, el capitán Fernando Basaín. Ella, la amiga que más filias y fobias despierta en el círculo de Elena de Borbón, fue la persona que eligió la infanta para darse una vuelta por las casetas de la Feria del Libro, en el madrileño Parque del Retiro. Con Rita Allende Salazar acude frecuentemente de compras, monta a caballo y va a los